Así como me ves, gorda, fea, pandillera o como me llamaste, si no, pandillera, ha podido mantener algo que tú nunca has podido, una familia, un esposo, unos hijos felices. Ese es tu problema. El día que tú aceptes eso, yo te voy a perdonar. El día que tú aceptes lo que tú eres, para que así puedas juzgar lo que yo soy, ese día te voy a perdonar. Y también te quiero hacer una pregunta, ¿viniste sola? Yo creo que ya escuché demasiado y no me voy a prestar para esto. No, 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 no te vas a ir. No me voy a prestar para esto, no tengo por qué, ya te escuché todos los insultos y no tengo por qué contestártelos. Como tú quieras. Porque realmente yo sé lo que yo soy y realmente vos no sabes. Ok, con mis hijos no te vuelvas a meter, porra. ¿Oíste? ¿Oíste? ¡No te vuelvas a meter con mis hijos! Ahora me tienes enfrente. ¿No ves que te estoy hablando? A ver, dile a esta gorda todo.